Y nos vamos con más música, seguimos complaciendo por ahí a toda la plebada Vámonos pues, echar este correazo por ahí Composición original de su como Martín Castillo Pues claro mi compa, pa' todos ustedes el toque dice Operativo 04 Ánimo raza y dice Vámonos compa Ánimo Ranchos, pueblos y ciudades, carros con alto blindaje Trae su gente empecherada, en su super una palma Y por cierto adiamantada, el 04 lo llama Lo respalda Navojoa, R5 y 01 son sus amigos muy fieles Ha marcado territorio, un jefe bien respetado Toda su gente bien firme, con los radios operando Y ahí le va compa 020 viejón Y para toda esta raza de Navojoa, Sonora Y échale chingazo al plebe La frontera protegiendo, enemigos combatiendo Andamos bien alterados, granadas en las pecheras Las detonamos en guerra, a la basura barriendo Y amofladeados, pintados Gente nueva, apodados Por ser plebes aventados Para los que quieran pasarse Es nomás de levantarse Amarrarlos, enteiparlos Interrogar, torturarlos Y para el compa 01 y el compa R5 El apoyo bien firme Vamos limpiando terreno Los contras siguen cayendo Señal que vamos ganando En mi día fácil me sobra Por puesto que cargo ahora Soy jefe de un comando Mi pleba da bien maciza En Cali te aterriza Si me hallo en un problema Un saludo a Navojoa El 04 bien firme Saben que cuentan conmigo Es mejor que ni se arrime Y animar a la cosa por todos lados viejones Muy bien Gracias por ver el video.